Comparto con ustedes este canto que compuse hace 41 años. Luchar. Luchar aunque mi vida se rompa en mil pedazos y el llanto de mis ojos destiña su color. Pelear con la amargura de ver que frente a frente razón y sentimientos luchan por no perder. Que no dice mi mente, que sí dice mi corazón mientras un beso ardiente confunde la razón. Porque sin el amor de la mujer que adoro mi vida no tendrá nunca jamás ningún valor. Y aunque la gente murmure porque nuestro amor está prohibido y no tiene solución. Luchar será mi lema y el mundo será nuestro porque cuando se quiere no importa la razón. Porque sin el amor de la mujer que adoro mi vida no tendrá nunca jamás ningún valor. Y aunque la gente murmure porque nuestro amor está prohibido y no tiene solución. Luchar será mi lema y el mundo será nuestro porque cuando se quiere no importa la razón.